oración a san benito por la protección contra el mal y peligros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o glorioso san benito modelo sublime de todas las virtudes vaso puro de la gracia de dios en mi aquí humildemente postrado ante ti imploro tu corazón lleno de amor para que intercedas por mí ante el trono divino a ti recurro en todos los peligros que a diario me rodean protégeme contra mis enemigos contra el maligno enemigo en todas sus formas e inspírame a imitarte en todas las cosas líbrame de todas las vanidades del mundo sé mi escudo contra la envidia los malos deseos el egoísmo y las distintas formas de mal que provienen de aquellos que están alejados de dios que tu bendición esté conmigo siempre de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a dios y evitar así las ocasiones de pecado humilde san benito dulcemente te pido que me consigas de dios los favores y gracias de las cuales yo estoy tan necesitado en las pruebas en las miserias y en las aflicciones de la vida tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti por lo tanto invoco tu poderosa intercesión con esperanza y confiado en que tú escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia especial y favor que tan seriamente te imploro puedes mencionar el favor o la necesidad en estos momentos si es para la mayor gloria de dios y el bien de mi alma ayúdame oh gran san benito vivir y morir como un hijo fiel de dios que sea siempre sumiso a su santa voluntad para lograr la felicidad eterna del cielo y a ti padre celestial escucha mi humilde súplica que imploro a través de la oración a san benito amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga